Bueno, estimados amigos, hoy tenemos otro día muy importante para el proceso de paz. El presidente Santos firmó los decretos ley que crean la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y el comité que va a seleccionar tanto a los miembros de la Comisión de la Verdad como a los miembros de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahora decíamos, pensemos lo que está viviendo el país, la gran tragedia nacional de Mocoa. Lo decía el presidente Santos, la gente que más está sufriendo hoy es la gente que no sabe qué pasó con sus seres queridos. Imaginémonos a las personas que no desde hace dos o tres días, que desde hace 10 años, 15 años, 20, 25 años, no saben qué pasó con sus seres queridos porque fueron víctimas de una desaparición forzosa, porque fueron víctimas de un secuestro y nunca les dieron noticia qué pasó, nunca les devolvieron el puerto. Para eso creamos una unidad especial en el Acuerdo de La Habana, para darle respuesta a todos esos miles, decenas de miles de familiares. Y luego, por supuesto, está el gran ejercicio de verdad que hay que hacer en el país con la Comisión. Yo solo quiero decirles, todo esto solo va a funcionar si ustedes participan, si las víctimas participan, pero también si toda la sociedad participa. Esto no puede ser solamente un diálogo entre unos victimarios y unas víctimas. Tiene que ser algo que resuene en la sociedad y por eso tenemos que meternos todos, los medios, pero los jóvenes también, quienes están todos los días en las redes sociales. Entonces, pongámosle el foco de atención a la verdad.